¡Suscríbete al canal! 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 Está el Hospital del Niño Morelense, Laco Esamor, que es la encargada del arbitraje médico, y bueno, el DIF que tiene una particularidad especial, ¿verdad? En todos estábamos igual, en todos no sabíamos qué encontrábamos, los directores de cada uno de estos organismos públicos centralizados, por supuesto, también el del Seguro Popular, que es un ente prácticamente que viene directo de la federación. En todos fue solamente recepción de oficinas, y la labor es ardua para poder encontrar, sin embargo, bueno, lo que pudimos detectar y con lo que estamos trabajando ya inicialmente, pues es, en primer lugar, el desabasto de medicamentos. Era impresionante, en los recorridos que hemos hecho a los hospitales, a los centros de salud de la mayoría de las comunidades que ya hemos recorrido, pues vacíos los anaqueles, totalmente vacíos, con unos informes que nos dejaron de un aparente abasto de medicamentos alrededor del 60%, digo aparente porque lo real, pues era menos de la mitad, ¿no? Entre el 25 y 30%, si bien nos iban algunas en otras, del 7, 10%, o sea, prácticamente una o dos cajitas por ahí de lo más básico, y pues obviamente, como tú bien dices, a la población, pues ellos no tienen la culpa, ni tienen, y a ellos no les debe interesar quién fue ni quién no fue, sino cómo lo vamos a resolver, y ese es el gran compromiso que tiene el gobierno encabezado por nuestro señor gobernador, Cuauhtémoc Blanco Bravo, y por un servidor, pues para sacar adelante todo esto, ¿verdad? Esto, lo de los medicamentos, es tan solo un ejemplo de muchos, que seguramente me podrá citar. Vamos a hacer una pausa, doctor, si me lo permite, porque sí, ya con toda esa introducción que nos ha dado, sí saber cómo es el plan de trabajo va a comenzar a ponerse en marcha. Los tiempos están marcados, muy bien, yo creo, más aún con esa serie de adecuaciones que vienen por parte del gobierno federal, que hay que ajustarse, pero sí atender las particularidades del Estado de Morelos, que el Estado de Morelos, de por sí, con su conformación, con la forma de pensar, de comportarse, de cada una de las comunidades, requiere de atenciones muy específicas. Y es por eso que le invitamos a que continúe con esta charla que tenemos en esta ocasión con el doctor Marco Antonio Cantueles, el secretario de Salud, en estos programas especiales de los noticieros del Instituto Morelense de Radio y Televisión. Volvemos. Estamos de vuelta con ustedes en estos programas especiales de los noticieros del Instituto Morelense de Radio y Televisión. En esta ocasión estamos platicando con el doctor Marco Antonio Cantú Cuevas, él es el secretario de Salud, ya le dijimos todo lo que ha tenido para formarse, para ser uno de los que fueron elegidos para integrarse en el gabinete del gobernador Cuauhtémoc Blanco. ¿Cómo es que ya ha recibido la dependencia? ¿Cómo ha avanzado en todo este trabajo para adentrarse y conocer bien este diagnóstico? En el 2019, doctor, sin duda, con esto que nos dice tan solo, por ejemplo, el desabasto de medicamentos, me imagino que ya ustedes tienen una serie de objetivos, parámetros, para saber por dónde van a comenzar. ¿Cómo será el inicio del año? Claro, mira, pues te comento, Guillermo, básicamente tenemos dos ejes al interior de la secretaría. La primera, pues, es la reestructuración de la propia secretaría, siguiendo, pues, las vertientes que tiene el gobierno del estado y el gobierno federal, por supuesto, también, que lleva esto a la austeridad propiamente, ¿no? Un plan de austeridad en el que tenemos que disminuir por bien de la administración y para obtener más recursos, para llevárselos a la población en lo que realmente necesitan, se hizo o se planeó lo siguiente, ¿no? Reestructurar el interior de la secretaría para que estuvieran los puestos que más se ocupan y los que no, pues, canalizarlos hacia otras áreas o, de plano, desaparecerlos para que esos presupuestos sean ocupados en otras áreas del gobierno que puedan ser necesarios. Es hacer más con menos, pues. Así es, hacer más con menos, en todos los sentidos, ¿no? El otro eje es el que tiene que ver ya directamente con la salud, en donde dentro de nuestro plan de trabajo, en primer lugar, pues, obviamente, es el garantizar el abasto de medicamentos a la población del estado, utilizando, pues, una, proveedores adecuados que nos vendan al precio real, que nos hurtan lo que realmente se los compra, porque todo esto era un error que anteriormente se tenía. Es que es un tema bien, dirían ahí, coloquialmente, bien peliagudo, ¿eh? Delicado. La adquisición de medicamentos, los contatos, ¿de qué manera era la distribución? Claro, la distribución, pues, una compañía la llevaba de manera directa hacia las unidades a través de un sistema que ellos tenían implementado, pero nos dimos cuenta de que no se estaba abasteciendo lo que realmente se estaba pagando. Eso es algo que todavía estamos analizando, ¿no? Es algo importante. Y, bueno, lo que nosotros queremos hacer, y ese es el plan y la instrucción que tenemos, es, obviamente, de trabajar con los proveedores que nos hurtan al 100%, que nos vendan al menor costo y que nos abastezcan a todas las unidades médicas de manera adecuada. Sí. Ese sería uno de los primeros planes dentro de los proyectos que tenemos. El segundo es la prevención de las enfermedades, que esto, pues, sí, ya se ha hecho, y es una de las bases de la salud pública, la prevención de las enfermedades. Todos sabemos que sale más barato prevenir que curar. Con todos los programas que se tienen de diabetes, de obesidad, de cáncer, donde tratemos nosotros de prevenir que esas enfermedades se le presenten a la población, van a ocurrir dos cosas, o deberían ocurrir dos cosas. Una, que la población se enfermara menos de esto, porque estamos atendiéndolos antes de que se presenten las enfermedades. Y, segundo, que nos permita ahorrar también. Sí, claro. Porque al prevenir nos va a salir mucho más barato que invertir en medicamentos más caros. Que en eso tiene que ver mucho la población, generar, fortalecer esta conciencia a final de cuentas. Claro, y, pues, aprovechando el medio que tú nos estás facilitando para dar y todos los que nos han abierto, pues, por eso hacemos un llamado a la población, ¿verdad?, de que siempre recurran a los servicios de salud, a las unidades médicas, para que nos permitan ayudarles a conocer todos nuestros programas preventivos y se beneficien con eso. Programas, y permítame abrir un paréntesis en lo que seguimos con este listado que tendrá. Políticas, como nos habla de prevención, pero un tema importante es la prevención de embarazos en las jóvenes, ¿no? No sé si va a continuarse con la entrega, por supuesto, de preservativos. ¿Cómo será esta dinámica que en muchas ocasiones dicen, es que es un gobierno el que viene muy conservador, o es muy de izquierda, o es muy de centro? Y eso impacta en cuestiones que al paso del tiempo vemos en resultados, ¿no? Oye, porque no entregaron tal cosa, pues, ahora hay más embarazados, o que embarazadas. Ahora, porque no provieron de tal vacuna, hay más enfermos. ¿Cómo será esa dinámica, doctor? Bueno, mira, aquí nosotros tenemos la idea, inclusive, de hacer partícipe a otras dependencias, como podría ser el Instituto de Educación Básica del Estado, la Secretaría de Educación. Es una coordinación ahí, ¿no? Para que estuvimos coordinados estrechamente los propios municipios. Entonces, tenemos la idea de trabajar directamente con los coordinadores médicos de los municipios para llevar, primero, la educación. La prevención de los embarazos en adolescentes es un problema de salud pública nacional. Nosotros estamos abiertos a todas las propuestas que pueden darse desde un punto de vista de programas de salud pública enfocados a esto. Se seguirán utilizando preservativos, se les dispensará a toda la población, se participará en las escuelas, llevándole los programas, el conocimiento a los programas para que las niñas y las jóvenes de secundaria, pues, conozcan bien a los riesgos que se enfrentan al embarazarse a una temprana edad. Dentro ya de las propias instituciones, los hospitales, los centros de salud, la promoción, que es un elemento importante también de estos temas de salud. ¿Y esto conlleva a las infecciones de transmisión sexual? Por supuesto, al prevenir esto, pues, hablamos un poquito de dos cosas. Una es la prevención de embarazos en los adolescentes, pero por otra parte también la prevención de enfermedades transmitibles de contacto sexual, como lo más importante, pues, obviamente, el virus de la inmunodeficiencia humana y todas las enfermedades que conllevan el virus del papiloma humano, que sabemos nosotros perfectamente que si no se previene, que si no se trata a tiempo, pues, va a caer en un cáncer de cuello de la matriz o del cervix uterino en un futuro. Entonces, la prevención y la promoción serán elementos dentro de las políticas de salud de la Secretaría encaminadas. Lo tienen clarísimo. Hoy, hablando muy general de lo que se está trabajando y proyectando ya para el 2019, tan solo unos meses tienen esta responsabilidad. Así de que le invito a que continúen con nosotros. Vamos a adentrarnos un poquito más en algunos aspectos que ya nos venían listando, este plan de trabajo que se tiene en la dependencia. Y, por favor, le pido que continúen con nosotros. De vuelta con todos ustedes en este programa especial de los noticieros del Instituto Morelense de Radio y Televisión. Hoy platicando con el Secretario de Salud, el doctor Marco Antonio Cantú Cuevas. Y ya nos daba a conocer algunos de los puntos en los que estará basando el plan de trabajo que seguramente habrán de irse ajustando a las realidades, ¿no? A lo que se presenta tanto en Morelos como en el país, con lo que ya también se está impulsando por parte del gobierno federal. Doctora, hablábamos de la prevención que es fundamental en todos los aspectos de la salud y seguramente vendrá un trabajo coordinado con el sector educativo. Hablemos también del sector ambiental, ¿no? Creo que es importante en todo esto. Y para ello se requiere de una infraestructura adecuada. ¿Cómo está la infraestructura en el estado de Morelos? Hay afectaciones, y lo sabemos, por el sismo, centros de salud, hospitales que se vieron dañados, que han venido reparándose. Pero hoy día, ¿cuál es el estatus con el que se encuentra? Sí, Guillermo, pues bueno, igual dentro del propio diagnóstico situacional que nos encontramos nosotros y que realizamos. Y lo que vimos cuando tomamos la secretaría, pues es todos los daños que ocasionó el sismo de que todos tú y que todos nos vimos afectados de una manera u otra a varias unidades médicas, tanto centros de salud como hospitales. Ya con algunos proyectos avanzados, déjame decirte eso, algunos que tuvo a bien la administración anterior de lo poco que pudimos rescatar, e iniciar algunas de las construcciones. Lo demás, pues ya se está haciendo con esta administración. Se está trabajando ya en la rehabilitación y en la remodelación de varios centros de salud en algunas de las comunidades, sobre todo en las zonas cercanas a Jujutla, la Tenchi, donde por cierto encontramos ahí también algunas piezas arqueológicas y se nos paró la... O sea, una serie de situaciones. El hospital de Jujutla, que es uno de los más afectados, las zonas de los altos del estado, que también se vieron muy afectadas, se están remodelando y rehabilitando, es decir, reconstruyendo varias de estas unidades. Ya llevamos un avance en general de todos los hospitales arriba del 60%, algunos menos, algunos más, algunas unidades ya se entregaron y es prioritario también, dentro del plan de trabajo, pues obviamente, primero la atención propia de los pacientes con los medicamentos, con el buen trato hacia la gente, pero también, dentro de otro punto, pues es la infraestructura, el equipamiento de todas las unidades médicas y pues la reconstrucción y rehabilitación. Hace algunas semanas tuvimos una reunión, varias de las secretarías, con dependencias federales para ver todo este tema de la reconstrucción. Bueno, esperemos nosotros que en próximas fechas podamos ya entregar cuentas buenas. Y los avances, ¿no?, que se puedan tener, porque aquí viene el presidente López Obrador a anunciar precisamente este plan nacional de reconstrucción, donde el sector salud creo que está ahí muy bien contemplado, pero esto no ha implicado el detener la atención. Han tenido que acondicionar espacios para darle el servicio a la gente, ¿no? Sí, por supuesto, es un poco incómodo, hemos visto que la gente está batallando algunas de las unidades, pero no se puede parar. La salud es un barco que va en alta mar y que tiene varios hoyos que se tienen que ir tapando, así es como encontramos el estadio al mismo tiempo que va avanzando. Doctor, seguramente usted lo ha vivido en carne propia, pero todo esto no serviría si el personal, si los trabajadores no están bien, si no se le está teniendo también en cuestiones, sí, de capacitación tal vez, de enviarlos a algún tipo de taller para que vayan mejorando el servicio, que el trato sea el mejor hacia el derecho a viento, hacia los pacientes, y las condiciones laborales. Usted se encontró hace algunos días, vimos cómo se sentaban mesas de trabajo para ver el asunto de pendientes en prestaciones, no sé si son salarios, usted ya me dirá, otros asuntos que eso complica, va a malestar, va uno enojado a trabajar porque no me cumplen. ¿Cómo será esta política que lleve en esta administración? Te comento dos puntos con base a eso. Tenemos los usuarios externos, que son toda nuestra población los pacientes, pero también importantísimos igualmente los usuarios internos, que son nuestros trabajadores, nuestros compañeros. Tenemos que tenerlos bien para que puedan dar una buena atención. Con respecto a las prestaciones a las que ellos tienen derecho, igual. La administración anterior no dejó el recurso para poderles dar, en este caso, todo lo que se les requiere para este fin de año, específicamente hablamos de vales de despensa, y un complemento, complemento, no el aguinaldo, ese sí estaba bien etiquetado, que se les da extra. Gracias a la disposición del líder sindical y a compañeros secretarios de otras áreas, que tuvimos a bien reunirnos por instrucciones del señor gobernador, con una mesa de trabajo pudimos llegar a un acuerdo para que esto no les falte en este fin de año. Nos agarraron apretadísimos, porque el dinero no es nada más para la Secretaría de Salud, sino tenemos así otras dependencias también del Estado, que requieren el recurso, pero bueno, pudimos llegar a un buen acuerdo y los trabajadores se quedaron satisfechos. Obviamente tenemos mucho trabajo por delante, el próximo año tendremos que darles otra parte de este recurso que tuvieron a bien, permitirnos dárselos, pues ahora sí que en pagos. Sí, claro. Así, pero bueno, gracias a la disposición, esto habla de las ganas que tienen los trabajadores, y entonces es un compromiso que tenemos nosotros, un servidor en particular, trabajar estrechamente con el sindicato y con ellos, con sus representantes, para que se les dé todo lo que ellos requieren, equipamiento, uniformes, sus prestaciones económicas durante la administración, y algo muy importante, la capacitación en el trato que deben tener ellos, entre ellos mismos y todavía más con la población. Sí, de respeto, de humanismo, todo esto, ¿no? Claro, o sea, el trato digno hacia el paciente. Tenemos dentro del plan de trabajo también un punto importante, aparte de la prevención y la promoción de la salud, temas específicos como el cáncer de mama, el cáncer de cerviz, a donde tendremos que incidir mucho, enfermedades crónico-degenerativas, como la hipertensión, las cardiopatías isquémicas, la diabetes, la obesidad, en todo eso nos vamos a enfocar, pero también nos vamos a enfocar a que el personal trate bien a la población. Ahí vamos a incidir mucho, estaremos haciendo encuestas de satisfacción de los usuarios en las unidades médicas para ver cómo los trataron. Y junto con el sindicato, pues tomar las medidas en caso de que sea necesario disciplinarias pertinentes para que el trabajador, que una vez dándosele todo lo que requiere, no atienda bien a un paciente, pues podamos invitarle, ¿verdad?, primeramente a que mejore su actitud. Y en espera a que no se llegue a esos extremos, porque creo que uno es consciente, ¿no?, desde cuando está en el centro de trabajo que el buen trato que yo doy, pues el que voy a recibir. Siempre. Entonces va a ser por ahí. Doctor, no quisiera terminar esta charla, esta entrevista, y en espera a que haya oportunidades de seguir platicando en otros momentos con usted de todo esto que está por venir en el año en la Secretaría de Salud. Si bien ya nos planteó muy general, ¿cuál es el mensaje que le da precisamente a la población que está acudiendo al centro de salud, al hospital del niño, a cualquier hospital de la mujer, a otros que quieren una atención especializada? ¿Qué mensaje le da precisamente, pues además de confianza, de que, pues sí, esa esperanza que de alguna manera depositó, la mantengan por parte de la Secretaría de Salud? Sí, Guillermo. Pues mira, yo le invitaría a la población, en primer lugar, que nos tengan un poco de paciencia, que nos brinden su confianza, así como la brindaron a esta administración en general. El gobernador nos instruyó directamente a que le demos a la población todo lo que necesita con respecto a salud. La invitación es hacia la población que nos permita ir trabajando por ellos paulatinamente, que como dice él, es una frase que cito del señor gobernador, no les vamos a fallar. Permítanos, por favor, trabajar para ustedes, denos la oportunidad, no se desesperen, paso a paso, conforme vaya avanzando la administración, les iremos dando más medicamentos, les mejoraremos los hospitales, trabajaremos en que la atención hacia ustedes sea más digna y más humana. Ese es un mensaje que quiero transmitirles a toda la población. Permítanos trabajar por ustedes. Es el doctor Marco Antonio Cantú, es el secretario de Salud, hoy en este programa especial de los noticiarios del Instituto Morelense de Radio y Televisión. Muchas gracias, doctor. Gracias a ti, Guillermo, y a todo tu auditorio. Y por supuesto, estamos entrados para otras pláticas. Primero Dios. Muchas gracias. Vamos a despedirnos, muchas gracias por acompañarnos y continúa con la programación en radio y en televisión de los medios públicos de Morelos. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!